Por un lado ellas, alumnas de cuarto curso de secundaria del IES Almadraba. Y de otra parte ellos, compañeros de la misma clase. Han participado hoy en el programa Hobby Walles de la Diputación de Cádiz que viene recorriendo una veintena de localidades gaditanas. Primero por separado y luego con una apuesta en común, han analizado y cuestionado los roles que asumen a diario y condicionan su relación con el sexo opuesto. Autoanalizándose por separado, los adolescentes coinciden en que ellas son más comunicativas y por lo general no eluden la expresión de emociones comunes como el miedo o la tristeza. En cambio, la educación sexista conduce al chico a enmascarar miedos y otros sentimientos considerados como indicativos de debilidad, algo que comúnmente se torna en conductas violentas. Sin embargo, hay modelos alternativos de masculinidad y feminidad que nacen de una educación igualitaria entre mujeres y hombres. De todo ha hablado hoy un taller que pretendía poner un espejo a los chicos y chicas para que analizaran sus formas de relacionarse en pareja y en otros ámbitos. Isabel va a estar haciendo con un chico y el chico va a recogerla. Isabel, bueno, pues esa noche, sábado para la noche, va a ir a la discoteca y se ha puesto su falda, una mini falda de bebés con una camiseta escotada, sus taconazos, y va guapísima, fantástica. La idea es ofrecer algunas pautas para construir relaciones más respetuosas entre iguales. El objetivo es explicarle tanto a los chicos como a las chicas las ganancias que tienen con la consecución de la igualdad. Estos talleres que son de Diputación de Cádiz van en torno al 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género. Entonces, lo que se les intenta hablar y dar un mensaje positivo de cómo ganamos y cómo podemos tener otro tipo de relación, chicos y chicas. Por eso en la primera hora estamos separados, porque el mensaje para los chicos es diferente que el mensaje para las chicas. Y además porque es más fácil llegar a ellos por separado cuando no están ellas y ellos se comportan de forma diferente. En la situación entre la juventud se sigue repitiendo esa violencia. Yo les estaba hablando a las chicas de los micromachismos y les estaba diciendo que son conductas aprendidas tanto por ellas como por ellos. Es decir, entienden que en una relación de pareja, en una relación de amor, el expresar ese amor lo expresa de esa manera, con ese control. Hay muchas chicas que me dicen que si el chico no las controla, no las llama y no le están pendientes cómo saben ellas que las quieren. Entonces, es una relación aprendida por las dos partes. Y es lo que tenemos que hacerles ver que los celos o ese control no son una prueba de amor. El amor es de otra manera más divertido. Subvencionado por la Fundación La Caixa, el programa escolar Hobby Walles llega a tarifa por iniciativa de la Delegación Municipal de Educación y a través del proyecto de la Diputación de Cádiz contra la Violencia de Género.